El 6 de diciembre, el Festival de Cine vuelve a La Habana, con un extenso programa para que todos los amantes del séptimo arte no salgan de las salas del suscrito de 23. Cuba Debate te propone una serie de filmes que no te puedes perder. El primero, Buscando a Casal, filme que narra la historia de Julián de Casal, poeta cubano del siglo XIX, que se atreve a enfrentar el más alto poder de la isla, publicando un irónico artículo acerca del capital general. La peli argentina, La Dicea de los Giles, está protagonizada por Ricardo Darín y su hijo. En Argentina, el término gil se refiere a una persona buena, ingenua y a la vez un poco incauta, como el grupo de vecinos de un pueblo de Buenos Aires, quienes deciden depositar todos sus ahorros en un banco para crear una cooperativa agrícola, que según creen, cambiará su destino. La comedia, El Cuento de las Comadrejas, también de Argentina, centra su trama en la llegada de dos jóvenes que representan una amenaza capaz de ponerlo todo en peligro. Una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor cinematográfico frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión. Un poco de terror llega con La Llorona, de Guatemala. Cuenta como Alma y sus hijos son asesinados en el conflicto armado de ese país. Treinta años después, se abre una causa penal contra Enrique, un general retirado que supervisó el genocidio. Pero el juicio es declarado nulo y él es absuelto. Y el espíritu de La Llorona se libera para vagar por el mundo como un arma perdida entre los vivos. Entre los firmes que no entran a concurso, no te puedes perder Red Avispa, una coproducción de Francia, Brasil, España y Bélgica, que narra la historia de los cinco héroes cubanos detenidos en Estados Unidos. Diego Maradona, sobre la vida del astro argentino de fútbol en Italia. Y por último, Emma, completan el plantel. Ya sabes, si no lo has hecho, compra tu pasaporte. Y llénate de cine en este noviembre.